El río La casa muy espectacular Es una casa muy espectacular Creo que es divina la casa Es una casa muy espectacular Yo le tengo mucho afecto El es un nombre adorado Creo que se esta haciendo una casa nueva Le ha dicho que se va a mudar De esa casa nunca creí que lo fuera a ser Tiene tantos recuerdos y tantas cosas ahí Te quedan hasta las 5 de mañana Si un día nos quedamos María se fue a dormir, la señora de él y de Elena, y mi marido estaba en uno de los chesters y desmayado, dormido 9 de las 20 de la mañana. ¡Ah! ¿Desde qué hora? No, no, desde la hora de tomar. ¡Ay, Dios mío! Y hablando, y estoy contándome anécdotas y cuentas, y yo que me encanta, yo no me duermo a las 5 de la mañana todos los días. ¿Ah, todos los días? Sí, todos los días, 5, 5 y 10. Entonces yo estaba perfecto, mi salsa, Roberto también, eso es lo que se acostaba a matar. 5, 5 y 10, mirá la variante, ¿escucharon? 5, 5 y 10. Pero yo creo que levantas. Anda a una y media. ¡Ah! O sea que hoy hiciste un sacrificio. Sí, ayer me decía mi mamá, mirá, andate a la cama temprano, nunca me voy temprano, tú tenés que levantar a las 11. Yo sí, y dejo carteles a la mucaba. No te vas a olvidar que tengo que ir a lo de Mirta, que no me miento, que mi despertador no anda, por si no llega a andar en mi vida. ¿Cómo le digo a Mirta que me... Trabajás de noche, sí, pobre. Sí, sí, trabajo de noche, pero estoy en octámbula. Me quedo ahora que descubrí el tejido. ¿Tú me digas que tejés? Sí, una cosa muy difícil, una bufanda. Una bufanda todo derecho. Sí, pero te digo que se hace pesado, ¿eh? Se hace pesado porque yo quería una bufanda de genil. Ah, sí. Y no de ahí, así, de skin size, como yo quería. El tejido, claro, es como un tejido especial, ¿no? El tejido es una hebra especial, sí, es un material, una genilla. Sí, sí. Y eso no conseguís. No hecha, como yo quiero. Pero vos tejés todo derecho, o sea, sin disminución. Santa Clara. Sí, pues, ¿cómo está? Ya estamos sucediendo. Ya aprendimos en el colegio. ¿Y cómo es el otro? ¿Se enseñan en Santa Clara? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La señora que nos están viendo, se deben estar riendo ahora. No, algo. Sí, sí. Ya vamos, como. Pero me guiaban. ¿Cómo, María Marcia? Yo hacías puertas a mis hijos. Ah, sí. Y con ochos y todo, pero lo que no se dan forma. Yo les hice a mis chicos con ochos. ¿Ah, sí? Con el escarbadiente tenés que borrar. Un palillo tenés que poner claro para el ocho. No, porque no se resbala. Porque si no se... Yo me acuerdo a mis hijos el orgullo que sentía. Imagínate. Porque yo, yo también me sentía afectada. Porque a mí me decían, fulanito, la mamá le tejió un suéter. Porque vos, si no tejés y si no les cosís. No son mamás, si no. Es como si no lo fueras. No importa que trabajes y te esmeres para que ellos tengan una buena vida. Se me ocurre. Eso es una posición mía. Y entonces yo decía, bueno, les tengo que tejer. Y les tejí unos suéteres fantásticos. Digo, mira, íbamos a hablar de sexo y te me... Vamos a hablar de sexo y te me... No, no, no. Sí. Es obvio que no te gustamos mucho. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a hablar. Porque recién en el corte estuvimos hablando temas. Si querés comentar los comentarios que hiciste recién en el corte. Sí, no. Justamente Florencia me hablaba del juez. ¿No? De un juez famoso. De un juez famoso. Yo le decía, bueno, ese sí te puedo decir el nombre porque era el juez Lavallol. Que lo llamaban Margarita. Pero era un juez muy probo durante el día. Pero a la noche se vestía de mujer. ¿Sacaba las plumas? Y iban todos los intelectuales, los niños bien, Araos Alfaro, que en realidad era... Después fue comunista, pero eran niños bien. Lo traían a intelectuales franceses y nadie entendía nada. Y una de las anécdotas más divertidas era que justamente un secretario de juzgado, que lo llevan ahí todo asombroso, todo asombrado, lo saca a bailar y le dice, señor juez, ¿quiere bailar usted conmigo? Esa es la hipocresía. Y todo el mundo lo sabía, porque además estaba encumbrado con la clase política argentina. En la calle Uriburu, ¿no? En la residencia. Sí, sí, sí. Además, vos fíjate... Lo decís acá en tu libro. Sí, sí. Porque son datos históricos que inclusive lo cuenta Cebrelli también. Ah, José Cebrelli, sí. Además, yo hace... Qué personaje Cebrelli, adorable. Mirá, hace 15 años que lo estoy tratando de convencer que escriba la historia de la homosexualidad en la Argentina, porque tiene cajones, ¿no? Cajones de documentos. ¿Y qué pone? Claro, porque él me da este argumento que yo no se lo puedo rebatir tan bien. Y me dice, mirá, Viviana, si yo escribo esa historia, no queda familia Patricia y no Patricia. Es como termina mi carrera. ¿Qué le voy a decir? Y Juan José... ¿Qué venta tendría, no? Sí, tendrá su obra póstuma, tendrá su obra póstuma. Hace como Anais Nín, que, viste, dedicada el incesto, lo contó 50 años después de muerta. ¿Pero qué es lo que contás acá también con respecto al juez en el Lavallol, cuando alguien cometió un ilícito? Ah, un ilícito, que era uno de sus compañeros de correrías a la noche. Y pretende que él lo ayude, ¿no? Claro, pretende que él lo ayude, entonces le dice, Margarita no conoce al juez. Margarita no conoce al juez. Claro, era eso. Ahora, pero el juez Ollarvide sería la contrapartida de este juez Lavallol, ¿no? Porque en realidad yo leí todo el expediente y el tema ahí no pasa por la homosexualidad. Si no pasa, a ver, espera que, a ver, las palabras para no entrar en el juicio. Sí, para no ir a juicio. Pasa por una supuesta relación con jefes de prostíbulos o dueños de prostíbulos heterosexuales y homosexuales. Pasa por amenazas, pasa por una relación con determinada gente de la policía federal. Con un comisario famoso. El Roberto Rosa, que vos sabés que yo lo conocí en otro libro, el comisario Roberto Rosa. Yo estaba en un pilingundín de Buenos Aires, que no voy a nombrar. ¿Los vas a pilingundín? Haciendo investigación periodística. Es que hay un libro que metió en cada cueva. Sí, sí, pero no era gay, ¿eh? Era, las niñas, queda por las ceras y las niñas eran y no mal a dulce. Así que no era de gran nivel el asunto. Entonces, voy yo, mi ayudante y la esposa de mi ayudante, que jamás en su vida, periodista colaborador, Uri Lexiki, y la esposa, que jamás en su vida nos volvió a acompañar a ningún lado. Entonces, estamos hablando con el dueño y le preguntamos, ¿viene a veces la policía? Y él dice, se pone blanco y dice, sí, acaba de vivir. Claro. Y aparece un señor que a mí me parecía muy honesto, etcétera, etcétera. Muy respetable de aspecto. Muy respetable de aspecto. Yo saco todo, carnet de la Sade, carnet de Atlántida, mirá, no sé, certificado de buena conducta, lo que sea. Y me dice, no, no, yo la invito al departamento de policía, pero no, hoy, otro día, me puede hacer una entrevista. Y me empieza a contar de que los chicos debutan con travesti. Y me hace todo un discurso sobre la moral, los derechos humanos. Además, Uri Lepziki se pasa haciendo un operativo para, con fiscales, para pescar travestis en Palermo, era todavía antes del coso de los erictos de convivencia. Inclusive pescan cinco travestis en una noche, 28 policías. Era una cosa medio absurda. Pero el hombre me parecía democrático. Además, tenía un ejemplar del CONADEP y los consejos a los padres de Barilco. ¿Ves por qué te digo de hipocresía en la Argentina? Y además, delante mío trataba a las prostitutas, a las travestis y todo eso, les daba consejos. Pero eso es un impostor también, ¿no? La gente que adopta una actitud que realmente no ejerce en la vida real, es un impostor. Claro, pero ese hombre me vendía lo de policía democrática. Y además después me entero que había sido, y eso salió en los diarios, represor durante la dictadura. Es decir, hay toda una historia muy, muy dura. Sí, 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 sí. Claro, pero lo que nunca conté... Ahora, claro, el juicio ya olvidé que nunca llegó a juicio político, ¿no? Y bueno, ¿sabes lo que pasa? La Argentina va a ir generando, como le dije. Claro, además... No, no es extraño, Rolando, ¿eh? Supongo que llegará. Llegará. Lo que no son cosas muy rápidas. Igual yo... Justicialmente no es justicia. Igual creo que él está como prisionero en su casa. A mí me da pena, pobre hombre. Tiene una nota sin quita, le decía... ¿Sabes lo que pasa? A mí me da pena... Un palo de la Policía Federal. Sí, probablemente no hubiera sido uno de los que más perseguían a los gays. Pero fue víctima también de su pareja, de la persona que estaba poniendo. Pero bueno, es lo que le pasó a Edward Hoover. Era el jefe de la FBI en Estados Unidos. Se atajó a presidentes, a todo el mundo, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno piensa en un juez que tiene que justamente poner justicia, imponer el orden en esos lugares de un panar, ¿no? Claro. Que los tíbulos homosexuales y que de pronto asistía a ellos y, bueno... No, no, pero no es que asistía. No es que asistía. Si el problema fuera que asistía, bueno, es un problema. Bueno, pero es que la mujer en su vida privada puede ser naturalmente... Claro, pero el problema es que hay una sospecha que evidentemente tenía relaciones económicas... A ver si lo digo bien. Mi abogado siempre me dice... Dale, dale la boca del corte, dale. Sí, entonces que tenía relaciones económicas... Intereses económicos. Intereses económicos con los dueños de los prostíbulos. Él es padrino del hijo del mayor dueño de prostíbulos heterosexuales. La que veas que no hay un tema de discriminación de Buenos Aires. Así que no es... Hay uno que tiene un nombre igual que el que Carlitos Perciaga. Carlos Perciaga, sí, pero no tiene nada que ver, por favor. Sí, sí, sí. Son dos, son dos. El otro no me acuerdo el apellido, son dos. Sí, sí, sí. Mirta, ¿puedo enviarle un saludo a mi hermana? Voy al corte, ¿eh? Claudio Vecchio y su familia. A mi hermana, mi hermano será Claudio Vecchio y su familia. Con esta mesa que estamos haciendo, ya no sé si es hermano o hermana. La están mirando desde Nueva Jersey, Estados Unidos. Graciela de Longchamp. Bueno, le mandamos un beso a Claudio Vecchio y su familia, ¿eh? En mi hermana, estamos saliendo, chico. Parece que sí. Tengo que hacer en inglés el programa. Mira, futuro contrato, chicas. Ponganse monas, lindas, a ver si... A María Marta ya la conoce. María Marta, un cariñoso saludo. Siempre te recordamos, Susana, de Don Torcuato. Karina, me encanta verte en la mesa de Mirta. Llámame por teléfono un beso grande de Nilda Montenegro, de Aguilar y Casilda, me parece que... No, de Cabildo, perdón, de Cabildo, sí. Aguilar y Cabildo, pleno Belgrano. Te deja un teléfono, ¿eh? Bárbaro. Esta niña es casada, ¿eh? Tienes un marido. Sí. Hace un año y medio que estoy casada. Un año y medio, no tenés que... Soy muy enamorada. Muy enamorada. No tengo hijos, pero sí son un plan para más adelante. Claro, claro. Seguro que sí. Pero por ahora quiero aprovechar un poco más mi profesión. Estoy con muchos proyectos. Y el teatro, el teatro. Y estoy fascinada. Veo, veo que te gusta, que estás enloquecida con esto. Sí, estoy muy, muy contenta. Bueno, vamos a un corte, ¿eh? Creo que después va a venir tu mujer, ¿o no? Sí, sí, parece ser que sí. La vamos a conocer. Bueno. Hay una diferencia de edad importante, ¿no? Entre ustedes. Mucho menos 100 años. Me mataste con eso. Ediko Yamamoto, ¿no? Sí. Ediko Yamamoto, así se llama. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida, señores. 100 años. Sin querer, más puedo recordar, de una vez soñamos juntos, cuando los dos el amor quisimos intentar, sin lograr podernos abrazar. Y ni una vez la vida duele. Ni una vez la vida duele. Como olvidarla cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se dejó. la confusión nos invadió a los dos pero cuando comprende que estaba sucediendo me quedé sin aliento no podía besarte y en silencio te amé a veces la cosa es así que es la primera vez que lo oigo cantado por él solo no me gusta, no me gusta cantar por él y por mí sí, sí, no sé por qué lo hizo en el teatro así sí, en el teatro lo hizo así pero es preciosa, está dedicada a vos la canción sí, no, la hizo para nosotros pero nunca se lo había ido el sol nunca, sí, yo había escuchado esta versión qué lástima que no tenemos la de María Marta hubiera sido lindísima yo hubiera tenido el compa, María Marta, que la tenga sí, me hubiera sido lindísima porque ya sabía que en el teatro lo había cantado solo bueno, ahora saliendo del tema, si me disculpan ayer estaba viendo Viva la Diferencia se llama, ¿no? El programa que hace Andrea Fijerio qué bien lo hace, está muy graciosa la finita para mí es una revelación es muy graciosa es muy graciosa la finita es muy graciosa la finita